Bueno, estamos trabajando en diferentes frentes de la ciudad, yo creo que también lo que llamamos, entre comillas, la pospandemia, genera también que después de dos años y medio de gobierno, solamente alcanzamos a estar dos meses sin pandemia, hoy lo que encontramos son muchas situaciones que hay que enfrentar, que hay que organizar, algunas de ellas que se acumularon en esos dos años desafortunadamente, pero creo que tenemos todas las herramientas para trabajar con la comunidad como lo hicimos con nuestros jóvenes en los colegios y poder encontrar salidas en mutuo acuerdo para que podamos hacer el gran avance que requiere la educación pública en Barranca Bermeja.